Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly, espero estén súper súper bien, estén teniendo excelentes lectoras. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo cinco recomendaciones imperdibles de la literatura coreana y yo siento que va a ser parte uno porque tengo bastantes libros de literatura coreana, surcoreana y por ahí. Y tengo uno o dos que hablan acerca de Norcorea que me gustaría muchísimo hablarles de ellos, recomendárselos y discutirlos. Algunos de estos no tienen reseña en el canal, creo que uno, dos o tres sí, pero pues sí, tenía muchas ganas de hacer estas recopilaciones, estas recomendaciones. Les juro que son buenísimos libros, no los van a poder soltar y esta es una manera más de conocer este hermoso país. Ya ven que Corea del Sur está de moda, la ola coreana nos ha pegado súper durísimo y yo comencé a consumir contenido surcoreano gracias a los gilidramas y al kpop, pero pues obviamente como habida lectora que soy, no podía dejar pasar la oportunidad de conocer un poquito más acerca de este maravilloso país a través de sus letras, de su literatura. Así que sin más, vamos a comenzar con estos imperdibles de la literatura coreana que debes de leer, sí o sí. El primero es Por favor cuida de mamá de Shin Kyung-suk. Esta novela yo la descubrí gracias a Rap Monster de BTS, de hecho por aquí les voy a dejar un videito donde les hablo más a fondo acerca de sus gustos literarios y pues me llamó muchísimo la atención porque habla acerca de la maternidad y aquí vamos a conocer una protagonista que es madre, que ella va junto con su marido a un gran familiar y en la estación se pierde y desde ahí los hijos empiezan como que a descubrir cosas acerca de su mamá, se dan cuenta que posiblemente no la conocían, como pensaron que era su madre y nos vamos a sumergir en las reflexiones acerca de cómo los hijos no valoran el trabajo de una madre, también acerca de que los hijos se someten a la gran presión de no cumplir las expectativas de los padres. También vemos a un marido desesperado y preocupado por su esposa y con el remordimiento de que a lo mejor él no la cuidó como debió haberla cuidado y de verdad esta es una novela buenísima que habla acerca del papel de una mujer en la sociedad como madre y está buenísimo, trae los temas acerca de la familia, los secretos y los deseos que a veces las madres ocultamos para poder satisfacer las necesidades de la familia y se las recomiendo bastante, está muy buena la novela y pues posiblemente en un futuro les traigo una reseña más completa, si ustedes quieren saber más acerca de este libro pues déjenlo en los comentarios. Mi siguiente recomendación es La Vegetariana de Hank Kang de Hank Kang podría hablarles también de Actos Humanos pero eso lo voy a dejar para otra ocasión La Vegetariana es un libro buenísimo, que incomoda y creo que ese es el propósito para que tú como lector puedas reflexionar acerca de cómo a veces como mujer nos imponen cosas de las cuales nosotros no queremos saber nada y yo siento que esa es la metáfora que nos quiere dar a entender este libro con todo lo que pasa en la historia aquí vamos a conocer a Jung He, quien de un día para otro deja de comer, deja de consumir carne y lo que aparentemente es un acto muy tranquilo, una decisión pues nada del otro mundo desata muchísimas cosas muy agresivas, muy feas, es un libro para leerse con una mentalidad abierta porque está un poco fuerte, a mí me incomodó bastante, había ocasiones en las que tenía que dejar de leerlo está dividido en tres partes, narrado a tres voces y es un libro corto pero impactante tú como lector vas a ser un espectador de, como les decía, algo que parece un acto súper tranquilo cómo desata la fractura de su familia y también la transformación de todas sus relaciones solamente por el querer dejar de comer carne los recomiendo mucho, tengo una reseña en el canal, les voy a dejar igual por aquí arriba o abajito el link para que vayan a ver de qué trata porque ahí sí les platico más a fondo lo que me pareció y cómo me sentí, mi experiencia leyendo ese libro el siguiente es Be Book and Me de Kim Sawa yo esta autora la conocí por Mina, que es uno de sus libros también que están traducidos al inglés me llamaba muchísimo la atención, pero de este en particular me llamó bastante la atención la portada y vi que era pues un libro relativamente corto entonces dije, vamos a leerlo, es una de mis más recientes lecturas y fue una increíble experiencia me impresiona que hay autores asiáticos que en tan pocas páginas, en tan pocas palabras te puedan impresionar tanto, puedan trascender sentimientos y te impacten sobremanera en este libro vamos a conocer a Rang, es una chica que es intimidada constantemente en su escuela ella se junta con B, a quien después deja de hablarle por una metida de pata y después conoce a Book, quien es una persona que todo el tiempo se la pasa leyendo conforme vamos leyendo el libro, sus historias se van entrelazando está narrada a dos voces, la de B y la de Rang y este libro narra esa difícil transición de lo que es la adolescencia a la adultez y da como que una perspectiva muy deprimente de lo que es la madurez y nos muestra una adolescencia muy difícil que se ve envuelta por el bullying, la soledad, el abandono y también la marginación me gustó muchísimo el libro porque deja bastante a la interpretación del lector hay momentos en los que no sabes si el personaje está soñando o está haciendo las cosas de verdad y es muy muy interesante perdernos también en todo su viaje como les decía es un libro muy corto y me dio unas vibras así como el libro de Almendra si tú ya le diste Almendra posiblemente este libro te guste, sea para ti y pues yo se lo recomiendo bastante es muy corto por lo cual se lo van a chutar súper rápido mi siguiente recomendación es The Love of Lines de Hai Jung Jung esta autora es reconocida en Corea y ha ganado bastantes premios literarios y este libro me llamó muchísimo la atención debido a que es como que un thriller vamos a leer a dos protagonistas las cuales sus historias se van uniendo una que lamentablemente pierde en un accidente a su padre y cuando ella se pone a investigar se da cuenta que posiblemente su padre no haya muerto por un accidente sino que el incendio donde falleció fue provocado empieza a averiguar que su papá estaba en unas deudas súper altísimas y que posiblemente esa sea la razón por la cual cobraron su vida y del otro lado vamos a leer a otra mujer quien le anuncian que encontraron el cuerpo de su hermano menor con la cual ya no tenía pues muchísima relación y igual ella como que no se queda con la investigación principal y empieza a buscar más allá y se da cuenta que no conocía muy bien a su hermana y que andaba como que en un negocio un tanto turbio entonces es una historia de misterio thriller está buenísimo se lo recomiendo bastante por ahí igual cuando tenga la oportunidad les voy a hacer una reseña completita porque sí está muy interesante y es un libro que no vas a soltar es un libro buenísimo de thriller que explora lo criminal también los secretos oscuros en la intimidad de la familia el dolor y la deudas espero tengan la oportunidad de leerlo y mi última recomendación es The Disastered Tourist de Junko Eun este libro yo cuando estaba investigando acerca de él me llamó mucho la atención porque me recordó bastante a Out de Naotso Kirino esta es una autora japonesa pero siento que como que metió esas vibras y este libro trata acerca de una agencia que da como que viajes o tours a lugares donde hubo desastres naturales y está muy interesante porque lo describen como un ecotriller feminista y se me hizo aún más interesante adentrarme a esta historia y aquí vamos a leer a una protagonista que tiene que decidir entre quedarse en la empresa que pues toda la vida ha trabajado y que a veces es un tanto insensible con su situación o encontrar una nueva oportunidad donde posiblemente le vaya muchísimo mejor y es que está bien interesante porque como que la empresa donde ella trabaja pues quiere recuperar la buena imagen que tienen y le piden ayuda a ella y ella ve esta oportunidad para desafanarse de un acosador un depredador en su trabajo entonces trae muchísimas cosas buenísimas que hacen que tú te pongas a pensar también esas cuestiones morales de que a veces uno hay que actuar de cierta manera afectando pues es el medio ambiente pero a veces nos beneficia a nosotros y no hay de otra forma no hay otra manera en la cual actuar está bueno también quiero hacerles una reseña porque me parece interesante importante pues platicarles todo mi experiencia y demás y creo que va muy de la mano con todo lo que se está viviendo tanto el movimiento feminista que cada vez toma más agarra más fuerza y también el tema de pues el calentamiento global y el desastre climático que poco a poco hemos ido provocando a los humanos en nuestros planetas entonces si llegan a tener la oportunidad de leerlo no lo duden háganlo porque está buenísimo y pues hasta aquí el video de recomendaciones de literatura coreana si tienen la oportunidad de leerlos háganlo están muy buenos se van a perder en estas historias y van a salir con muchísimas reflexiones van a salir con van a salir desbordando emociones porque muchos de estos libros son lo que provocan y eso es lo que buscamos a veces en los libros es lo que yo busco en los libros por eso pues les pongo mayor calificación y me apasiono con ellos a lo mejor van a decir Carla ¿por qué no incluiste Almendia? o ¿por qué no incluiste nacida en 1982? en una segunda parte pues les voy a estar hablando acerca de sus libros igual en el canal tengo varias reseñas de literatura coreana igual tengo la de Almendra la cual se los voy a dejar aquí abajito si tienes otra recomendación que me quieras hacer llegar puedes dejarlo aquí en los comentarios o te dejo mis millones de redes sociales donde me puedes contactar y también me encantaría montones que te suscribas al canal para que fueras parte de esta bonita familia lectora y sin más yo me retiro espero estén súper bien cuídense mucho y nos vemos en un próximo video nos vemos bye un próximo video Gracias por ver el video.